Si, 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 si. Se puede tener miedo a perder, lo que nunca hemos podido encontrar. Primero se te olvida dormir Después solo se te olvida confiar Y no es nada fácil aceptarlo No tiene nada malo mentir Si tan solo es otra forma de hablar Sé que a veces se me olvida dormir Pero nunca se me olvida soñar Yo no sé si es más fácil olvidármelo No me cuesta nada cortarte el corazón Y al mismo tiempo en la eternidad Se refleja una explosión Ya no busco nada No pienso en el dolor Si alguna vez te deje ganar Ahora no Solo te dejo ganar cuando estés conmigo No es que no te quiero hablar Podré estar dormido Sabes que intento besar y esto me has mordido No te atrevas a negar que solo por mí lo sabes Yo no te pedí las llaves Tú solista te fuiste a chingar todo el pinche agave No, flaca, no tendrá que ser tan grave Pero hoy te fuiste a mi casa a estrellar la nave Y aún sigo sin desear que acabe Pero poco a poco me atreve a pensar Tal vez me hago loco para que te calmes Antes de que te encabrones más y me desalmes Inauguran partenón Estelar todo el dolor Tú compártelo Que si empieces el calor Sobras donde estoy En el nombre del error que te contesto Estoy Hoy quisiera llevarte a todos los lados O mínimo ver que inventan estos dos centavos Sale cara a volver a intentarlo, mami 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 No me cuesta nada cortarte el corazón Y al mismo tiempo en la eternidad se refleja una explosión Ya no busco nada, no pienso en el dolor Si alguna vez te dejé ganar, todo eso se acabó No me cuesta nada cortarme el corazón Si al mismo tiempo en otro lugar se genera una emoción Yo ya no busco nada, no pienso en contrasión Si alguna vez tengo que viajar, solo quiero hacerlo hoy No me cuesta nada, no pienso en contrasión Ch envie de pensar en contrasión esencial No me cuesta nada, no pienso en contrasión Gracias por ver el video.